Y las empresas nacionales tuvieron un encuentro de intercambio comercial en el opening de Origen. Llega a Cali Origen Exhibición, un evento que apoya los emprendimientos y las marcas nacionales, brindándoles una plataforma para exhibir sus productos y servicios. Hacemos ediciones en hoteles y restaurantes de Colombia, donde les ayudamos y nos formamos en hacer un puente entre la marca y el cliente final. Y Cali ha demostrado ser un semillero de talento emprendedor, siendo este evento una ventana de exhibición en el que los emprendedores llevarán sus productos a otro nivel. Digamos que es la expresión de la libertad, del bordado, de volver a nuestras costumbres antiguas, de las abuelas, de hacer las cosas a mano, pero sobre todo llenas de mucho amor. Es una marca de accesorios en plata, piedras, circones, que elaboramos nosotros mismos y que estamos hoy en esta tienda exaltando la diversidad femenina. Es por esto que el evento se realizará por tres meses en la ciudad y contará con la exposición de más de 20 marcas nacionales.